Este es Pedro y esta es su casa, una de las cumbres europeas más remota y donde el aire es puro y limpio. Pedro elabora quesos. Gracias a la pureza del ambiente y a los métodos tradicionales que usa, sus quesos son realmente maravillosos, únicos. A Pedro, el intenso aroma que desprenden sus quesos siempre le recuerda a su abuelo, aquel que le reveló los secretos de la elaboración de un buen queso artesanal. Pero no todo va bien para Pedro y sus quesos. Encontrar nuevos mercados requiere esfuerzo y consume tiempo, tiempo que Pedro necesitaría dedicarlo a sus granjas. Conseguir las materias primas para sus quesos resulta caro y difícil. Además, las carreteras escarpadas y en mal estado complican el transporte. Algunos comerciantes no quieren los quesos de Pedro, porque él solo puede producirlos en pequeñas cantidades y repartirlos en determinadas estaciones del año. Y muchas personas no han podido probar ni tan siquiera esos quesos tan deliciosos. No saben que existen. Eso sí, cualquiera que los prueba se queda sin habla. Para concluir, la situación es realmente dura. Pero como el abuelo de Pedro solía decir, con esfuerzo y esperanza todo se alcanza. Pedro se ha asociado con Juan y Sara, quienes producen un queso similar en un valle cercano. Trabajando en equipo, han fundado una cooperativa. Han diseñado una marca común para sus quesos. Ahora el envasado, el etiquetado, la promoción y el transporte lo hacen en conjunto. Y como todos juntos pueden producir mucho más, ya pueden negociar con los grandes comercios. Ahora no solo venden quesos en sus granjas, sino también en supermercados, tiendas especializadas, ferias artesanales e incluso en Internet. A través de etiquetas ingeniosamente diseñadas, folletos y carteles, han logrado cambiar la imagen que la gente tenía de sus quesos. Los clientes los adoran. Comprenden cuál es el cuidadoso proceso artesanal para elaborar los quesos. Y entienden que, gracias a estos, se estimula la economía local. Y lo mejor de todo, la gente ha empezado a asociar el delicioso sabor de los quesos con la cultura y el paisaje de la zona. Con el tiempo, los quesos de Pedro se han vuelto tan famosos como la hermosa cordillera donde se elaboran. Las agencias de turismo incluso los utilizan para promocionar la región. Y es un éxito. Hoteles y restaurantes tienen contratos especiales para ofrecer los quesos. Turistas de todas partes vienen ansiosos por asistir a una de las jornadas de degustación organizadas por Juan, mientras que otros vienen a pasar el día y a aprender en la nueva Granja Escuela de Sara. Ahora los granjeros intentan crear el sendero de los quesos de la montaña, con alojamiento en las granjas. Y, de hecho, Pedro, Sara y Juan tienen la idea de usar un sello de la Unión Europea para todos sus productos artesanales. Las cosas han mejorado mucho para Pedro y sus maravillosos quesos. De hecho, todo marcha tan bien que ha tenido que contratar a algunos empleados para poder satisfacer la demanda. Y lo que es aún mejor, la hija de Pedro quiere continuar con el negocio familiar en cuanto termine los estudios. La historia de Pedro no es única. Se puede repetir con otros productos y en otras regiones. Por supuesto, hay obstáculos que superar y requiere esfuerzo y una meticulosa planificación. Pero el potencial de los productos de montaña no tiene límites.